Bueno, Frank, lindo partido contra El Salvador y una oportunidad de demostrar lo que valés en el medio campo. Sí, la verdad que muy contento, creo que estos partidos nos van a servir para crecer bastante y sin duda para poder seguir agarrando ritmo para todo lo que se viene. Sí, Frank, muchos preolímpicos, muchos jugadores que se conocen desde otras selecciones menores que van ganando espacio en esta absoluta. Sí, la verdad que es muy lindo haber pasado tantas etapas con ellos y hoy por hoy estar acá es un sentimiento único. Creo que estamos siendo un aporte y estamos aprendiendo bastante de los chicos más grandes que están aquí. ¿Qué se siente ya la responsabilidad de tener la absoluta apuesta y representar al país, pero ya con la mayor? Sí, es un sentimiento único. Como te digo, creo que cuando empiezas a jugar, vestir la camiseta de la selección es un sueño para uno, es lo más lindo que hay y tratamos de defenderla como se debe. Sí, Frank, ¿va yendo bien el proceso? ¿Va yendo bien esto de ir escalando selecciones y ganándose lugares no solamente por parte tuya, sino por varios de los jugadores que vamos a ver mañana frente al Salvador? Sí, creo que el profe también ha sabido sobrellevarnos las etapas. Hoy por hoy estamos bastante maduros, estamos aprendiendo bastante y sin duda esperamos seguir así y poder consolidarnos. ¿Qué sabes del Salvador? Bueno, una selección que la verdad tiene un juego directo, contragolpeado bastante rápido. Las selecciones acá han crecido bastante y no va a ser un rival fácil. Representás ahora no solo al país, sino también a los Leones Blanco del Pajonal, ¿no? De los pocos jugadores de Real convocados. Sí, creo que estoy muy agradecido también con el club. Creo que gracias a la continuidad que he tenido ahí he podido volver acá. La confianza también del profe me ha ayudado bastante y sin duda tratar de hacer un aporte acá. ¿Juegan tu compañero contra Aurora? Sí, bueno, el fin de vamos a estar apoyándolo, pero hoy por hoy el chip está... Hoy por hoy que ellos me apoyen a mí. Creo que ahora estamos con el chip de la selección. ¿Bolivia puede esperar un triunfo? ¿Qué puede esperar mañana de esta selección que es una mezcla de juventud y experiencia? Creo que todos los partidos salimos a ganar. Sin duda, por más que sean amistosos, estos partidos nos van a servir para demostrar el crecimiento que venimos mostrando y para ir consolidando este proceso. Gracias, señor. Ok, gracias, tengo mal de... ¡Gracias! Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por ver el video.